Y venidos a este canal informativo, los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Edmundo González confiesa que lo obligaron a firmar el reconocimiento de reelección de Maduro para salir del país. El líder opositor afirmó desde España que aliados del régimen de Maduro lo coaccionaron a firmar el documento bajo la advertencia de graves consecuencias para su integridad. No olvide dejar un comentario en este video, un me gusta también para apoyar a todo nuestro equipo investigativo. Muchísimas gracias y también recuerde quedarse hasta el final de este video porque tenemos información importante para ustedes. La crisis política en Venezuela tiene un nuevo capítulo a propósito de la salida del líder opositor y excandidato Edmundo González rumbo a España en exilio. Luego de presiones y persecuciones después de las elecciones del 28 de julio, en las que el régimen de Nicolás Maduro reprimió la oposición después de un sonado fraude electoral a favor de la dictadura que lleva 11 años. Pero la polémica se volvió a sembrar luego de que el gobierno de Venezuela divulgara el miércoles una supuesta carta del candidato opositor en la que informaba a las autoridades su decisión de solicitar asilo en España y decía acatar el fallo judicial que convalidó la reelección de Nicolás Maduro en los pasados comicios, algo que fue descartado en primer lugar por José Vicente Jaro, abogado de líder de la oposición. Un par de horas después, fue el mismo Edmundo González quien, a través de su cuenta, contó en efecto que había firmado el documento que daba como válida la victoria de Maduro, aunque de igual manera dijo que fue obligado a firmar por presiones de la dictadura para permitir su salida del país. ¿Qué opina de esta información? ¿Qué opina usted de esta noticia? Déjenmelo saber en la caja de los comentarios. Los invitamos nuevamente a suscribirse. Gracias por estar acá, esto es Noticias al Día y seguimos con más información. Héctor Chamis está con nosotros. Hablamos ayer, pero ¿cómo no llamarte para comentar esta noticia que, como decía hace unos minutos Héctor, en primer término, y hay que remarcarlo, puso a rodar el mismo régimen de Nicolás Maduro y llevó a Edmundo González a pronunciarse de la manera que lo has escuchado? Decía yo, mencioné varios verbos, cualquiera se puede usar. Lo cierto es que las condiciones en que Edmundo González firmó no son las condiciones normales en que se firma una proclama o cualquier aceptación, ¿o no? Eso no tiene ningún valor jurídico. Edmundo González no puede decir quién ganó la elección por su cuenta. No puede decir que ganó él si no está la información de los datos. No puede decir que ganó otro, tampoco. No tiene ningún valor jurídico. Pero además, esto ya llega a niveles inesperados de comportamiento mafioso. Esa foto en la Embajada de España, por sí misma, es evidencia de esto. Esa foto es evidencia de chantaje y coacción. La presencia de Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez en la Embajada de España no tiene ningún sentido, no tiene ninguna legalidad. Por el otro lado, la presencia de Delcy Rodríguez en territorio español es violatorio de normativas de la Unión Europea, que no le permiten, al estar sancionadas, no le permiten ingresar a Europa. Este tema, ya en ocasión de las maletas en Barajas, se discutió. El argumento del gobierno de España fue que estaba en tránsito en el aeropuerto de Barajas, Madrid, y que por lo tanto no estaría en aquel momento en territorio español. Pero la Embajada es territorio español, o también es en tránsito en la Embajada española en Caracas. Lo que la foto de por sí muestra, porque además una foto vale más que mil palabras. La foto muestra que en la España zapaterista que gobierna, el chantaje es habitual. Y la violatoria, la violación de la vulneración de normas de la Unión Europea, también se ha hecho costumbre por parte de este gobierno. El chantaje es para todos, no es solamente para el mundo González y para la oposición. El chantaje es también para el gobierno de España, al cual va empujando en dirección de la ilegalidad y de la violación de las normas europeas. Lo cual es aún más complicado. Es simplemente superior a todo lo que esperábamos, a todo lo visto. Es una foto, además que alguien tomara la foto, es increíble. Y no importa lo que diga, no importa lo que diga ni Edmundo González ni nadie que ganó la elección. ¿Tienen las actas? Muéstrenlas. Como no las tienen, los datos que existen son los que recogieron los voluntarios electorales la noche de la elección y que fueron derivados a la campaña de Mundo González y cuantificados. Héctor, esto supera lo imaginable, tú lo has dicho. Lo habíamos comentado, ¿eh? Habíamos comentado que el presidente electo, por voto de los venezolanos, porque lo digo siempre que lo califico de esta manera, que lo habían sacado de la Embajada de Países Bajos. Lo hablábamos, lo conversábamos y había ido a la Embajada de España. Yo primero quiero preguntarte algo. Claro, es la residencia del embajador español, pero una embajada es una extensión del territorio de un país. Delcy Rodríguez está sancionada, no puede pisar territorio Schengen. ¿La Embajada está cubierta por esta designación igual? Sí, por eso es en los países donde hay una embajada extranjera, no existe la posibilidad de ingresar por parte de la policía. Ocurrió en el caso de Ecuador y México con Glass asilado en la Embajada mexicana en Ecuador y la policía ingresó en violación de normas internacionales sobre el asilo. Esto es igual, es un territorio español, es soberanía española. La Embajada y la residencia por igual. Y la otra pregunta que nos hacemos, y que se hace mucha gente, había, vamos a compartir con Héctor y con nuestra teleaudiencia, a mi equipo de producción, el X que ponía Cayetana Ramírez, que dejaba varias preguntas en el aire, que ya yo te voy a trasladar, porque son varias las aristas que quedan sobre la mesa después de que esto sea conocido el día de hoy. ¿Lo tenemos? ¿No lo tienen? Ok, déjame porque te lo quiero leer textual, porque forma parte de las preguntas que nos hacemos. Cayetana Ramírez, en una X que publica, dándole por cierto retuit a la intervención o a la grabación de Edmundo González, dice coacciones chantajes, amenazas, juego sucio contra el presidente electo de Venezuela en la residencia del embajador de España en Caracas. Lo repito, dice Cayetana, en la residencia del embajador de España en Caracas. ¡Qué fechoría antidemocrática! ¡Qué colosal escándalo! Claro que es un escándalo. Es decir, ¿un embajador presta su residencia para que un presidente electo de manera democrática sea chantajeado? Bueno, y ahora entendemos el porqué de la partida de Edmundo González de la Embajada de Países Bajos hacia España. ¿Por qué? Había una operación golpista detrás. Orquestaba por Zapatero, por supuesto, su jefa, Delsi Rodríguez, y el hermano de su jefa, Jorge Rodríguez, en violación de normas comunitarias de la Unión Europea, y además para normalizar el chantaje como costumbre habitual de este régimen. Y quiero hacerte un comentario sobre Argentina. Esto ocurría. Muchos presos en cautiverio eran torturados y mientras se los torturaba, obligados a firmar escrituras para ceder propiedades a algún jefe militar. Está documentado, han testificado muchas personas al respecto. Se observó en aquel momento un patrón de conducta. Pero esto eran, si se quiere, carteristas, ¿no? O sea, eran ladrones menores. Se quedaban con un departamento, con un terreno. Esto es una operación criminal de tal magnitud. Es una acción mafiosa que no tiene parangón en la historia de América Latina. Se quieren quedar con un país. Y eso han estado haciendo. La corrupción venezolana, los que la han estudiado, la miden en términos del producto. ¿Qué porcentaje del producto ha desaparecido en corrupción? Y es importante ese porcentaje, no es menor. Claro, lo que se comprende menos, no se comprende nada. Es decir, a menos que se analice desde la óptica que tú lo estás viendo, que es la acción criminal. Pero lo que se entiende menos es la acción de un tercer país. Que viendo cómo se violan los derechos humanos, es decir, se desaparece gente, se apresa gente, se encarcela de manera arbitraria, se detienen niños, adolescentes, se asesina personas, se presentan informes como el que comentábamos el día de ayer. Y de verdad entran a ser parte de esto. Es inconcebible. Por eso además en España hay voces que dicen que este gobierno de Pedro Sánchez es cautivo del chavismo. Y esto es un ejemplo. Y exponer, poner en riesgo el prestigio del Estado español frente a sus socios europeos de tal manera es inconcebible. Pero, ¿qué tiene el chavismo que tienen los hermanos Rodríguez y Maduro, que saben de Pedro Sánchez, de su gobierno, de sus socios de coalición y demás, que ellos están dispuestos a actuar de esta manera? Es una relación que los está poniendo en una situación muy, muy incómoda. De vuelta, como nación europea y como democracia. Una cosa más que todo esto me hizo reflexionar. El régimen está verdaderamente fuera de foco. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.